¡Qué hay, leyes, chichurros! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 66 con el Nottingham Forest del Bosque de la Premier League. En su pantalla están viendo un derby que posiblemente no conozcan y no pensé que se fuera a dar nunca en esta serie, pero se está dando en los octavos de final de la FA Cup. Notts County contra Nottingham Forest. El derby de Notts County contra el Nottingham Forest es uno de los más antiguos en la historia del fútbol. El Notts County es el equipo más antiguo en la historia del fútbol. Otro dato que si no lo conocían, ahora lo conocen y se enfrentan al equipo número B del Nottingham Forest que tiene una temporada excepcional y que ahora con los jugadores al tope de su nivel, cada uno de ellos jugando muy bien, creo que tenemos al mejor equipo que hemos tenido en la historia del canal. Pero el Real Madrid obviamente que tienen los globales simplemente locos. Y ahora es Ryan Gold que manda el tiro de esquina, el remate llamado Seals, el canterano del Nottingham Forest. Creo que se pronuncia la Shields en lo que estaba escuchando en otros gameplays. Pero pues bueno, la Shields es el jugador que está en el Newcastle la siguiente temporada. Siguiente tiro de esquina después del otro tiro de esquina. El remate es de James Wilson, pero en el fondo el arquero Carroll del Notts County. Siguiente jugada es James Wilson con el balón. ¿Qué va a hacer? Va a buscar a Ryan, el niño oro. Gold que pone el pase. ¿Para quién? Para Victor. Wanyama que no se la piensa, el remate con la izquierda y gol de Victor Wanyama. La definición muy buena y eso que es nuestro contención, el único contención que sacamos para este partido. Carroll no lo puede creer después de lo que había hecho y vemos aquí el pase exquisito. Y Victor Wanyama que no es el mejor a la hora de la definición. Lució bien todo gracias a la asistencia. Siguiente jugada, tiro de esquina. El remate ahora es de quién? De James Wilson, el palo le dice que no a James Wilson. Carroll se aventaba para la fotografía como ya sabemos, pero de ahí no pasa mayores. Siguiente y última jugada, minuto 90, el Notts se abordaba al ataque. El error en el toque, Scott Sinclair, pero no pasa mayores. Ganamos 1 a 0, avanzamos en la FA Cup. El otro trofeo que no hemos conseguido, como pueden leer en el título del video. Es la final de la Cup 1 Cup en este episodio. Pero no le voy a dar tanta importancia como en otras finales. Porque pues ya la hemos ganado dos veces. Sí, dos veces, si no me equivoco. Dos o tres veces. Y esta podría ser la cuarta. Ahí me falló un poco y no anoté ese dato. Pero estoy seguro que la hemos ganado mínimo dos veces. Y pues no creo que sea muy... Hagamos el recuento. En la primera temporada creo que no la ganamos. Pero sí ganamos el ascenso. En la segunda temporada creo que la ganamos. En la tercera temporada la ganamos. Y en la cuarta temporada, que es esta, estamos por competirla. Así que esta podría ser nuestro tercer Cabo 1 Cup al hilo. Pero nosotros seguimos en la Premier League. Somos los líderes a seis puntos del segundo lugar, Chelsea. Y nos persigue el Crystal Palace un poco más lejos. Y nos enfrentamos al Ashton Villa. Este equipo muy, muy fuerte, histórico de Inglaterra. Que siempre se nos ha complicado mucho en Villa Park. Y ahora vamos a intentar sacar el trabajo con el equipo número A. Con la inclusión de André Schurle y de Moran Fellaini. A todos les encantaron los fichajes. Obviamente esto ya lo hice después del video el miércoles. Este video lo estoy grabando en jueves. Y veo que a muchos les encantó el fichaje de Schurle. Les encantó el fichaje de la Mela. Ya muchos le dicen que es la SIS, la SIS, Sterling. Bueno, Sterling está lesionado. Pero pueden decir hasta Sinclair. Schurle e Ings. No sé por qué no consiguen a Grenier después del temporadón que ha tenido. Mientras dejamos correr el gameplay. Y hubo, pues, ¿cómo se dice? Una recepción mezclada por Moran Fellaini. Y ahora seguiré con eso porque la jugada cae a pies de Moran Fellaini. André Schurle se perfila. Remata desde ahí. El contraremate. No sé, el rete contraremate. Tampoco que le va a un gran nivel intentado la tijera. Pero lo entiendo completamente. Es un jugador que a mí me fascina. A algunos otros no les puede fascinar. Y ahora sí, leales, youtuberos. Saquen su libreta de anotaciones. Esto es fútbol puro. Vean estos toques. Vean el pase ese hacia André Schurle. Que no se la piensa de cabeza. Se la da a Dan Ings. ¿Qué va a hacer Dan Ings? Dan Ings recepciona. Dan Ings remata cayéndose, barriéndose. Gol. Gol de Lobo Ings. En lo que puede ser uno de los goles más bellos que hemos anotado. También muchos discutían si es el gol de Ings el más bello. Si el de Tripper del episodio pasado. Si el de Ledson contra el Arsenal. Ustedes saben que al final de esta temporada volverán los premios. Nothing and Forrest. Los premios a lo mejor lo peor de la temporada. Pero mientras está, ataca el Aston Villa. Pero que salida del Ings Caryus. Espectacular. Linz C... Bueno. Es un buen portero el Ings Caryus. Y aquí lució simplemente como el gran arquero en el que se ha convertido en la meta del Nothing and Forrest. Siguiente jugada. Clemón Gogné. Es derribado. Minuto 60. Ya estaba amonestado. Hasta la vista. Expulsión para Charles Zogbia. Este gran jugador. Este gran mediocampista. Se va en Zogbia. Y si se volvió loco. Clemón Gogné. Ya le había ganado la carrera. Ojo con los gameplays que han salido de Pro Evolution Soccer. Y de FIFA. Aquí nos va a empatar de mapa increíble. Que con un hombre menos vayamos a empatar este partido. Les spoileo. Porque quiero hablar un poco del FIFA. Y no creo hacer un video al menos cercano. A lo que es un análisis. Si llego a hacer algo sería hasta después del demo. Como salió esto del Pro Evolution Soccer. El FIFA 16. Yo estoy muy decepcionado. Sobre todo con FIFA. Con Pro Evolution Soccer. Estoy sobre todo sorprendido. Se ve muy 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 diferente de un año a otro. La verdad no esperaba tanto el cambio. Ahora vamos a ver como se ve el gameplay. El gameplay todavía se me hace que se ve un poco raro. Los movimientos un poco raros. Me gustan los dos. No voy a decir. Ah es que te gusta más FIFA. O es que te gusta más. Pues no. Me gustan los dos. Y el FIFA. Vi el gameplay. Si se ve mucho el cambio. La verdad si hay mucho cambio. Pero no lo sé. No lo sé aún. No me convence. Tengo un muy mal sabor de boca aún con el FIFA. Seguramente lo compraré. Es casi un hecho. Pero pues bueno. Hasta ahí. Y ahora sí. Final de la Capital One Cup. Contra el Stoke City Wembley Stadium. La catedral del fútbol. Dos equipos con mucha tradición en Inglaterra. Que pudo haber sido el Manchester United. Pero el Stoke City se encargó de eliminarlos en penales. Como pueden ver ahí en la pantalla. Y ese es el título que vamos a disputar. El tercer título al hilo. Que busca el Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr. Que desde llegó dijo que quería títulos. Dijo que quería hacer este equipo. En lo que alguna vez fue a los finales de los 70. Y como siempre es un equipo histórico. Y con muchísima afición en Inglaterra. Y en toda Europa. Claro que tenía que salir de titular. El héroe de Wembley. Scott Sinclair. Cuántas alegrías nos ha regalado en Wembley. Scott Sinclair. Y así sale con el equipo número B. Carlos Reynoso Jr. le presumió. Le prometió al Nottingham Forest B. Que ellos iban a jugar la Capital One Cup. Y que ellos iban a terminar la Capital One Cup. Las dos finales que hemos ganado. Fue en la alineación titular de la final. Con el equipo número A. En esta ocasión es el equipo número B. El que tiene la presión. El que juega ante más de millones y millones de espectadores. Alrededor del mundo pendientes a esta final. A esta importantísima final. Y la primera jugada es del Niño Oro. De una excelsa temporada. Teniendo un excelente manejo de balón. Se la da James Wilson. James Wilson con Ryan Letson. Ryan Letson. El pase filtrado para Ryan. Gol del remate. No llega a tiempo. Yasmir Begovich con una salvada espectacular. Siguiente jugada. Esto es Ryan Letson. Ryan Letson con Robert Snodgrass. El otro escocés. El recorte espectacular de Robert Snodgrass. Que ya entra en la portería. El remate. La barrida. Muy, muy bien. Y el balón va a seguir siendo del Nottingham Forest State. James Wilson con Ryan Gold. Ryan Gold prueba de fuera del área. Pero Asmir Begovich sencillamente toma ese balón. El partido está calientito. Está on fire. Minuto 37. Víctor Guanyama con Scott Sinclair. Scott Sinclair contra Asmir Begovich. La definición. El héroe de Wembley. Gol de Scott Sinclair. El héroe de Wembley. Demostrando por qué es el capitán. Por qué ha sido uno de los fichajes más importantes. En la historia de la realidad nottinghamesca. En la historia de Carlos Reynoso Jr. Cuando trajo a Scott Sinclair en el mercado de invierno de la primera temporada. Scott Sinclair anota un golazo. La definición ante la salida de Asmir Begovich. Uno de los mejores porteros de la Premier League. Y así el héroe Wembley demuestra por qué se apoda el héroe Wembley. Siguiente jugada. Scott Sinclair. Sensacional. ¿Qué va a hacer? Va a mandar el centro para James Wilson. Wilson. ¿Por qué? Horrible el remate. Pero aún así tenemos esta oportunidad más. Este es Gamboa. Gamboa. El pase. ¡Oh! 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 ¡Qué golazo de Ryan Gould! Pero claro que tenía que ir a celebrar con Gamboa. ¡Qué golazo! El pase de Gamboa es sensacional. Y vemos que Gould no se la pensó dos veces. El remate de bote. Pronto al Palo. Nos ayudó un poco el señor Palo. Pero fue un golazo la asistencia de Gamboa. Tiene que pasar a la historia. Las finales de la Capital One Cup. Ryan Gould se pone a un gol de Wayne Rooney en la tabla de goleo de la Capital One Cup. Y aquí recuperamos el balón. Lo que más le gusta sea el Nottingham Forest. El contraataque. Y se fue solo Ryan Gould. Ryan Gould contra Asmir Begovic. Se acabó la daga. Ryan Gould. Begovic. Recorte. La definición. Gol del niño oro. El máximo goleador de la Capital One Cup. Es un medio centro ofensivo. Es un enganche natural. Es Ryan Gould. Golazo. Y el público se vuelve loco. El equipo va y celebra. Estamos a punto de ganar la tercer Capital One Cup. Al hilo. Aquí de verdad que me quería finitear a Begovic para conseguir. Creo que hay un logro por hacer eso. Y no lo conseguí. 5 a 0. El árbitro decreta el final. Carlos Reynoso Jr. alza los brazos. El equipo número B. El Nottingham Forest consigue un título más. Es el primero de cuatro que buscamos esta temporada. Buscamos el trébol de cuatro hojas. No solo el triplete. El trébol conocido. Nosotros buscamos el trébol de cuatro hojas. Esta es la primera hoja que necesitamos. La Capital One Cup. Reafirmarnos como los campeones. Y es la hora de la ceremonia. Y ustedes saben que después de la ceremonia. Que después de levantar el trofeo. Mujerzuelas y juegos de azar. Una tradición de los Reynoso. Para todos los jugadores. Para todos los aficionados que vengan a la fiesta. Es el Mujerzuelas y juegos de azar para todos. Y así lo celebra el Nottingham Forest. Un título más a la vitrina. Solo han sido de Capital One Cup. Pero pronto. Pronto buscamos la FA Cup. Estamos. Depende de nosotros ganar la Premier League. Le llevamos una buena ventaja. Al Chelsea a pesar de haber empatado con el Aston Villa. Pero por lo pronto. Estamos en la. Espera. Tengo que. Sí. Campeones de la Hamlet One Cup. Scott Sinclair besa el título. Y somos los campeones. Y decía. Estamos compitiendo aún con el Borussia Dortmund. Por un pase en la siguiente fase de la UEFA Champions League. Los cuartos de final. Estamos en los octavos de final. Y aún el sueño está vivo. El equipo luce fantástico. Como decía al inicio del video. Todos los jugadores están en el mejor estado de forma. Que han estado de en su carrera. En la realidad no tenga mezca. Todos hablan de ellos. Carlos Reynoso Jr. Ha formado un equipazo. Un equipo que estaba en la medianía. Estaba en los mares. Que todos detestan estar en los mares de la mediocridad. De media tabla. En la liga de ascenso de Inglaterra. Y Enos aquí coronándonos una vez más en la Capital One Cup. Un partido excepcional de Ryan Gold. Monstruoso lo de Scott Sinclair. Que no sucumbe ante la presión. Y que en los momentos de tensión es cuando él sale. Y eso para mí es la definición de un crack. Scott Sinclair que tiene 74 de global. Pero yo diría que tiene como un 81 real. Es fantástico lo de Scott Sinclair. Nuestro capitán. Ryan Gold es el jugador de la competencia. El mejor jugador del torneo va para Ryan Gold. Merecidísimo. Y en la tabla de goleo. Aquí estamos buscando a los mejores anotores de la Capital One Cup. Pueden ver que empatamos con goles. Con Wayne Rooney. Pero así que prácticamente. Bueno, no prácticamente es un hecho. Que el título se divide. El título de goleo. Y va para Ryan Gold y Wayne Rooney. Vamos a ver lo que son las asistencias. Como nos fue en ese apartado en la Capital One Cup. También veremos un poco más en este episodio. Episodio número 67. Con el Nothing and Forest espectacular. Vemos que Ryan. Dos delanteros en la realidad. Todavía en la realidad. Sí. Del Manchester United. Chicharito y Wilson. Como máximos asistidores en la Capital One Cup. Bueno, sabemos que el Chicharito es casi un hecho. Que se va a el Manchester United. A mí me sorprende. Yo lo retendría. La verdad. Se te va Falcao. Seguramente vendrás a Van Persie. Puedes traer a Kane. Puedes traer al que tú quieras. Pero deja al Chicharito. Bueno, el Chicharito merece ser titular. Honestamente. En cualquier equipo que él desee ir. Y esperemos que así sea titular. Y que siga demostrando el gran jugador que es. El gran delantero que es. Mientras veamos las asistencias. Los goles y las metas. En la Premier League. Dan Ings ya llegó a 20 goles. Y aunque hayan muchos partidos. Recordando que el máximo goleador de esta temporada. Fue Agüero. Con, si no me equivoco. 24 o 25 goles. Creo que fueron 24 goles. Y vemos un informe de plantilla. Vamos a ver qué jugadores han avanzado. Tanto en atributos. Y también veremos sus estadísticas. En las temporadas. En las distintas competencias. Kieran Tripper. Hay un leal youtubero. Decía un comentario que me agradó muchísimo. Y me alegra que haya gente que vea el fútbol de esta manera. No solo son los delanteros. O los jugadores que notan goles. Leal y youtuberos. Kieran Tripper definitivamente. Ha sido uno de los mejores jugadores. Desde que lo fichamos. En la realidad. Es un excelente lateral por derecha. Ojalá que algún equipo de la Premier League lo fiche. El Burnley descendió. Si desea quedarse en el Burnley. A mí me gusta muchísimo el Burnley. Le desearía lo mejor. Y que regresaran pronto. Vemos que ojo con Shirley. Que ya progresó uno. Y tiene 27 años. Con un costo de 23 millones aproximadamente. Gronier no ha crecido. Pero bueno. Y esto que comentaba de Tripper. Hay muchísimos jugadores allá afuera. No solo en Europa. Sino en Europa. Sino en todo el mundo. Que con actuaciones espectaculares. Cumpliendo su rol de manera espectacular. Más bien espectacular. Es el sinónimo incorrecto. Porque más bien. Esos jugadores no son espectaculares. Pero son jugadores que cumplen su rol. Lo cumplen muy bien. Pero a veces son roles silenciosos. Esto lo he mencionado. Que son jugadores para mí. Como Claudio Marquisio. Como Jordan Henderson. El mismo Luka Modric. Que son más cuando. No están presentes en la cancha. Como es el caso. Pero específico de Luka Modric. Que vimos a un Real Madrid. Sin Luka Modric. Y cómo cambia el equipo. Cambia. Pero increíblemente. Cuando está en la cancha. No se nota mucho. Es una de las cosas que a mí me encantan. De Eden Hazard. Y por eso lo considero. Ya entre los mejores cinco jugadores del mundo. Que a lo mejor en las estadísticas. No se ve reflejado el jugador que es. No se ve reflejado lo que aporta. Pero cuando lo ves. En un partido en la televisión. O en vivo. Como yo he tenido el honor. Y el placer de verlo. Te das cuenta. Cuando un jugador trae. Ese aporte que es. Insustituible en ningún equipo. Hablando de jugadores que lucen fantástico. Vemos que encontramos a este jugador. Víctor Morillo. Es canterano. El Nottingham Forest. Lo trajimos desde Portugal. Sí. Obviamente compré. Lo de que traer una estrella. Porque sabemos que vendimos a Ibrahim Baquel. Al que era la promesa. Esto asegura que habrá una temporada más. Definitivamente. Muchos me recomiendan. Y es también mi deseo. Pero todo por tiempo. Y todo lo que estoy planeando por el canal. Veremos si esto sucede. Que seguir esta serie. Hasta que salga el FIFA 16. Y ahí ya comenzaremos una serie. En estos días. Posiblemente. A más tardar. En un mes. Y van a decir. Wow. Wow. ¿Qué onda un mes? Seguramente. A más tardar. O sea. A más tardar un mes. Verán un video. Donde voy a exponer mis opciones. Para el modo carrera principal del FIFA 16. Sabemos que manejamos un modo carrera principal. Bueno. Al menos desde este FIFA. Que lo hicimos con esta carrera. El Nottingham Forest. Y seguramente. También habrá un gameplay. Una carrera como. Con la del Real Madrid. Pero la principal. Con la historia de los Reynoso. Les propondré la historia. Y saber lo que opinan. Porque ustedes saben. Que ustedes hacen el canal. Tengo unas dinámicas planeadas. Muy interesantes. Para esta serie. Y las próximas series. Que ya estoy planeando. Que ya estoy desarrollando. Que ya les comenté en videos pasados. Para el canal de Gameplays. Que les puedo decir. Que se va a inaugurar. Con Fallout 4. Que sale en este mismo año. Sale en octubre. Seguramente. Si también sale el de South Park. Después también subiremos South Park. Y esos son dos juegos. Ya definitivamente. Que subiremos. Y también quiero subir. Juegos de Telltale Games. Que son de mis juegos preferidos. Estos de que tú decides las acciones. Y más recomendaciones. Cómo les gustaría. Que se llama el canal. Porque yo sé que yo soy el que toma la decisión. Pero también me gustaría. Que ustedes. Como son mi familia. Mis suscriptores. Mis lales. Youtuberos. Me ayuden. Me ayuden. Me ayuden a. Cómo les gustaría. Cómo creen que se debería llamar. Un canal de Gameplays. Si tienen dudas. O comentarios. Para otras series. Siempre los pueden hacer. En mis redes sociales. En Twitter. En Facebook. Para estar enterados. De toda la actividad del canal. Y mucho más. Poder contactarme. Me forma más directa. Todo eso y mucho más. Casi Deportes. Casi. Casi somos 20 mil suscriptores. Ya somos 18 mil. Los cumplimos este miércoles. 18 mil. Estoy muy contento. Por eso este outro. Tan grande y tan enorme. Quería exponer todo esto. Y el domingo. Ya tenemos los fichajes. Con el Real Madrid. Así que estén muy atentos. Muchas gracias. Lealos. Ya dije lo de las redes sociales. Ya saben que así. Si les gustó. Los likes. Siempre son bien recibidos. Y los comentarios. Intentan ser contestados. No olviden comer frutas y verduras. Muchas gracias. Ahí nos solemos. Yate.